Este es el servicio de maternidad del hospital Escalante Pradilla, aquí se atienden unos 3200 partos al año. En una de las salas nos encontramos a Mildred Villanueva, quien espera a su segundo bebé. Ella estuvo en este lugar hace tres años y afirma que el servicio mejoró significativamente. El servicio es esencial, los médicos están muy pendientes de uno, lo vigilan mucho y la verdad es que cada día me sorprende más la atención que tienen hacia uno. Hace tres años atrás yo estuve aquí y ahora regresé y veo todo esto más cambiado, entonces siento que es una favorancia para las futuras madres que vienen porque ahí van a estar súper más atendidas. Pero, ¿cuáles son esos cambios de los que habla Mildred? Henry Rodríguez, jefe de maternidad, reconoce que luchan constantemente para que las embarazadas se sientan más cómodas y que reciban la mejor atención. Se vienen implementando mejoras, ¿verdad? Tanto en infraestructura, ¿verdad? Como en la atención propia, o sea, la manera de atender a los usuarios. Se ha tratado de ir cambiando el paradigma que existía desde hace mucho tiempo, de modo de hacer que la estancia del usuario en nuestra maternidad sea más acogedora, tratar de hacer un ambiente más familiar, donde la usuaria y su acompañante puedan estar durante todo el proceso a la hora de parto. Empecemos con la infraestructura. Se pintó el área, tienen siete camas eléctricas en prelabor, de modo que si una mujer es hospitalizada, tuvo alguna cesárea o tiene alguna dificultad para movilizarse, lo puede hacer sin problema. De verdad que es demasiado útil, porque como uno puede estar haciendo esfuerzos, esto es una ventaja increíble para ayudarle a recuperarse más rápido. ¿Qué le ha parecido el servicio acá? Demasiado bien, lo atienden a uno muy bien y le dan todos los beneficios y todo lo que uno necesite. ¿Cómoodamente está? Sí, la verdad que sí. Creo que esto es una estadía muy larga, pero por lo menos sé que me están atendiendo bien y estoy bien cómoda. Se tienen dos camillas modernas para el parto más acogedoras, donde la mujer hasta decide la posición en que desea tener a su hijo. Se le ha dado una nueva imagen. Se han hecho remodelaciones en algunos servicios, como son los de ultrasonido y monitoreo fetal, que antes los teníamos en un lugar muy estrecho. Ahora logramos tener un espacio más amplio, más apropiado para los procedimientos que realizan estos servicios. Lo que es en sala de parto se ha modernizado lo que son las camillas de atención del expulsivo de la labor de parto. Estamos propiamente en la sala de expulsivos de la labor de parto del hospital y vean ustedes cómo se trabaja en este centro médico porque se cuenta con, por ejemplo, estas sillas de alta tecnología para que las pacientes se sientan totalmente confortables. Pero, ¿cómo está ese servicio? ¿Qué se le brinda a estas mujeres durante la labor de parto? Veamos la siguiente nota. Sin duda, hay mucha diferencia entre las sillas más antiguas y modernas. Juzgue usted mismo en esta imagen. Ahora, hablemos de la alimentación. Y se les da un desayuno, ¿verdad? Y después a la hora de, más o menos como a las nueve de la mañana, se les da como una merienda que es una fruta y un refresco. Usualmente es lo que está haciendo. Después sigue el almuerzo. En la tarde, como a las dos de la tarde, también tienen, se pasa con el café o un té. Lo que estábamos hablando era que en esas meriendas implementar el uso de lo que son los bolis, las paletas, para que la paciente pase más hidratada. Esa es la idea. Y que si en algún momento ocupa una cesárea de emergencia, que esta ingesta de líquidos no nos vaya a intervenir, a interferir con el acto quirúrgico. También se cuentan con permisos para que las embarazadas tengan a un acompañante durante el parto y hasta las 24 horas previas a la labor. Tienen dos permisos especiales. Uno para que venga el compañero, ¿verdad? La que lo tiene o un familiar. Está aquí cuatro horas con uno, le ayuda con el bebé. El otro que siempre ha sido, ¿verdad? El normal de visitas. Pero siento que es más apoyo familiar. Le dan esa opción a uno. Cosa que antes no lo había. La primera vez, por ser primeriza, pues me trataron bien, ¿verdad? Pero en cuanto a los permisos, como ahora veo esta nueva etapa, veo que es favorancia para uno. Porque tal vez las enfermeras están ocupadas, ¿verdad? No tienen tal vez esa capacidad para venirles a ayudar. Al tener uno una persona familiar y confianza, a uno lo ayudan más. Entonces, de hecho, ojalá que entre más vaya pasando el tiempo, las cosas sean mejores para uno. Tratar de que la paciente y los familiares estén lo más a gusto posible en este proceso. Si bien es cierto, el proceso de labor de parto para muchas pacientes muchas veces es un proceso estresante, ¿verdad? La labor de parto duele, ¿verdad? Entonces, tratar de que hacer que esos momentos difíciles sean lo más humano posible, que la paciente se sienta más tranquila. Estas iniciativas se realizan con la finalidad de que la atención sea de mayor calidad y calidez. Y es que, como lo decía el jefe de maternidad, acá en el Hospital Escalante Pradilla se está tratando y haciendo los esfuerzos necesarios para contar con todas las comodidades necesarias en el momento en que estas mujeres dan a luz. Estos son parte de los cambios en la atención del parto, el posparto y la atención de la familia gestante en el Hospital Escalante Pradilla. Porque lo importante es que la mujer disfruta de este bello momento.